El concierto El concierto El concierto El concierto Hoy es un día raro Las luces se apagaron Tengo el presentimiento Que ya no estás te quiero Si fuimos carne y lluvia Si fuimos cielo Y lluvia Si todo era perfecto Y aquí está el firmamento Y dime ¿Qué será de mí? Dime ¿Qué será de mí? ¿Será que Tampoco me di? Ah Por eso te perdí ¿Será que hoy Y mi serlo es gris ¿Será que hoy De mi serlo es gris? Oh 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 Buenas noches.